La violencia de verdad no debería gustar a nadie Pero esto sabe más, la convierten en un baile En 2016, esto tiene que acabar ya Esta gente es peligrosa, asesina por manos de otra Ya no tienen empatia, no, ya no tienen empatia, no Ya no tienen empatia, no, ya no tienen empatia Acostumbrados a haber matado, disfruta porque es un animal Pero no olvidemos que aquí todos somos animales y tú y yo, tú y yo